Y saca el tierno, ah, ah, cesare Oye, todo pa' la calle, pa' todo eso que estoy en mano yo quiero, oíste Mente, son honcho, honcho Yo sé que le duele que vamos pa' arriba y ustedes no pueden Subimos niveles y en esto no hay quien nos frenen A que ustedes no acceden, me llegan por FedEx Quieren forzar y no pueden, quieren forzar y no pueden Mi gente son dura, mi gente son honcho Háblame dinero, yo lo quiero pronto No me vieron pasar muy rápido como yo flaco en los broncos Hablaron de mí, me vieron de frente y gritaron como el cuadro de barman Moviéndome puro sin corte, mi music viajando sin el pasaporte Gracias al dinero por ser el transporte del patio pa' la marquesina Y de la marquesina pa'l norte, pa'l norte No es mi problema que no me soporten Pero a sus gatas las tengo como un resorte Y ahora todo me llueve, tu música suena como un trobo a jueves Cruzamos las rayas, subimos niveles, ya tiene mi nombre el 2019 Hablando en las redes, pero no se atreve, me llama la fama Hablamos en breve, que no tengo tiempo pa' ustedes Me trancaron la puerta y rompí las paredes Yo sé que les duele que vamos pa' arriba y ustedes no pueden Subimos niveles y en esto no hay quien nos frenen Aquí ustedes no acceden, me llegan por FedEx Quieren forzar y no pueden, quieren forzar y no pueden Yo sé que les duele que vamos pa' arriba y ustedes no pueden Subimos niveles y en esto no hay quien nos frenen Aquí ustedes no acceden, me llegan por FedEx Quieren forzar y no pueden, quieren forzar y no pueden Son mis alumnos y yo el profesor, Michael Miyagi, Yagi, 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 Yagi. Ayer me llegó un cargamento de barco y otro de pali, pali, pali. Tu jeba me vio llegar en el Maja Cerrari, fracase a Roberto Cavalli, Dime lo Cali, nos vamos a ser millos sin vender el arma, fuck Illuminati. Empezamos ahorita y estamos cobrando por party, Prendimos un bate de estilo Bomali, Dime lo Cali, Dime lo Ruti Balboa, estos cabrones son ratas, se los comen la poa. Y el otro día lo encuentran guinda de una soga, controlamos la zona. Mis nombres repiten en las emisoras, en las emisoras. Se te acabó el tiempo, me toca a mí ahora. Pasan las horas, pasan los días, pero me toca a mí ahora. Mi gente son dura, mi gente son honcho, honcho, honcho. Háblame dinero, yo lo quiero pronto. No me vieron pasar, muy rápido como yo flaco en los broncos. Hablaron de mí, me vieron de frente y gritaron como el cuadro de Balmain. Dímelo Rocky, dímelo J.R. Cariel Cartel, 787, tune on. César M, Chacartiel, uh. Hits, Hits Factory. Hits Factory. Hits Factory. Hits Factory. Hits Factory. Gracias por ver el video.